Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar con el video de hoy y pues vamos a hablar de las notas del parche No hay casi nada nuevo, así que no vamos a tardar tanto en hablar de esto, mejor así el video es más corto, no? Sí, y bueno, más corto y bueno, así lo vemos más rápido y todo eso, no? Pero ahora, como siempre, comencemos de una vez Si hay cositas interesantes, no muchas, pero sí algunas cositas interesantes Vamos a comenzar de una vez, vámonos con la parte de abajo, en el café tenemos pues, a ver, vamos acá Tenemos pues nada todavía, seguimos con la misma piloto Sí, va a estar todavía esta semana más, pensé que le van a quitar, pero aún no Entonces la tenemos esta semana más, recuerden que si quieren reclutarla pueden usar los vales de invitación O si no, esperar a que les salga aquí, a ver, vamos a ver si me sale aquí, unita Nada, no me sale, pero aún así me sirve, me sirve porque si les regalo a ella cosas, aunque tenga puntos a full Pues me va a regalar estamina y eso es genial Pero bueno, la nueva piloto sigue aquí, esta waifu altota Bueno, yo le digo altota, no sé si será verdaderamente alta, pero bueno, es que se ve grande en la pantalla Por dios, miren eso, ocupa toda la pantalla Y bueno, pues, bueno, ya está aquí, ¿no? Bueno, ya saben, si quieren reclutarla pueden esperar a que les salga en el café O reclutarla, pues, con vales de invitación Si hay suerte les va a salir, si no, pues, ni modos, al menos habrán hecho el intento Pero bueno, eso es todo aquí, no hay nada más Vámonos a la parte de exchange, que tampoco hay nada Y en la parte de eventos seguimos con las tiendas de Cornutopia Recuerden que estas tiendas van a estar por tiempo limitado Así que si no están canjeando sus regalos, pues, no sé qué están esperando Ya deberían, ¿eh? Y bueno, yo ya canjeé todo lo que quería Aquí, los últimos dos regalos de abajo, pues, no los voy a canjear Porque no los veo muy necesarios Tengo puntos de Hawking también y todo eso Así que, no lo veo tan necesario para mí Sí me he canjeado los fragmentos de los mechas Porque en cualquier momento cuando aparezca algo para intercambiar estos mechas Por las versiones Shen, pues, lo voy a hacer Bueno, bueno, ahora sí, aquí no hay nada más Vámonos al stand 2 de Cornutopia Que aquí sí me falta canjear muchas cosas Estoy muy atrasado, chicos Estoy muy atrasado porque En este, de este stand del verano No estoy canjeando nada tan bien Bueno, no de este, del otro Así que estoy un poquito atrasado con esto Aquí ya no hay nada más Ya saben, canjeen todo lo que quieran Todo lo que necesiten del stand 2 Más que todo, los premios de arriba son los más importantes Tenemos una mascota gratis Tenemos esto que es un cupón de 10 tiros Y tenemos cajitas de regalo también Así que, ya saben, canjeense estos que les va a servir mucho Y bueno, a ver, a ver, ¿qué más tenemos? Regalos de afección Aunque yo no los necesito Pues no creo que los vaya a conseguir Sí, esto sí me sirve Y bueno, pues estos Primal Energy Cores Que pues van a ser útiles Para, ya saben, para mejorar los mechas y todo eso Y también hay ahorito Por si quieren, los oros El oro no se, no se, es in ¿Cómo se dice esto? Es inagotable Porque hay 9999 intentos Sí, el Primal Energy Cores sí está a 100 Y todo eso, ¿no? Ya me falta poco Yo creo que voy a ir directamente por el Primal Energy Cores Y luego, pues, nada más me va a interesar aquí Y bueno, seguimos con esta ruleta Que pues ya saben Tenemos 50 tiros gratis Y yo ya hice 40 Y pues me ha salido un poco de todo Pero nada, nada bueno, digamos No la cajita de skins Y todo eso Pero, eh Habría que pensarlo bien, ¿no? Porque Ven aquí, más que todo Porque si queremos comprar una de estas skins Que vemos aquí de regalo Cada una, pues Creo que cuesta como mil ¿Cómo se llama esto? Mil diamantes La mayoría Pero, a ver Si tú consigues esto En los 50 tiros sería genial Porque sería como una skin de regalo Ahora Si quieres llegar a los 100 puntos Para conseguirte un regalo, pues, garantizado Pues Vamos a tener que comprarlo de otro lado Eso, pues, les digo, ¿verdad? Enseguida Así que, pues No se preocupen Que enseguida les aviso como Entonces, procedemos Y nos vamos a otra vez a la parte de abajo Y bueno Entonces, si quieren conseguir esto Pues hay que hacer Hay que comprar 50 tiros más Con dinero real O con diamantes Enseguida les explico Por qué serviría Y por qué no Ya veremos Y ya veremos Ustedes ya elegirán Si les conviene o no Bueno, pues Ahora sí Aquí ya no hay nada más Así que nos vamos A la parte de la store En la parte de la store Seguimos con Ketsudan A ver Cuando se puede acabar el video Creo que voy a tener un tiro gratis A ver si me sale Aunque no quiero que me salga Porque Sería obligarme a comprar otra vez A otro meca Y no quiero que mi inventario se llene Porque mi inventario ya está casi lleno Con mecas que no estoy completando Así que pues Espero que no Pero igual le vamos a hacer un tiro después Bueno, seguimos con Shen Shuang Wu Que pues este meca Está todavía aquí Por unos 5 días más Así que esta semana Se va este meca Cuidado con eso Por si quieren conseguirlo Pues lo pueden intentar Esta semana más Ketsudan Va a estar hasta el 21 Del siguiente mes Así que No hay problema Bueno, de este mes Hasta el 21 de este mes Y bueno Tenemos a Wu Shen También Que va a estar 5 días más También Se van a ir juntos Estos dos mecas Así que pues Ya saben Si lo estaban consiguiendo Tienen 5 días más Para tratar de sacarlo Aunque yo no estaba consiguiendo ninguno Así que a mi no me interesa Si se van o se quedan Luego tenemos El segreso de Debellion En los mecas semanales Debellion Ha vuelto Y ustedes Si les falta Uno o dos copias Como siempre digo Traten de conseguirlo Y si no Pues pueden dejarlo pasar Tranquilamente Luego tenemos A Justice Magenta También vaya 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 Estamos Estamos con dilemas Si les falta copias De Justice Magenta Aquí está Esta semana más Así que Pues pueden aprovechar esto Luego está también UMR ¿Qué es esto? ¿La semana de los mecas ágiles? ¿O qué? Todos estos son mecas ágiles Algo extraño Pero bueno Yo quedé Mecas ágiles Está UMR Si les falta copias También de este meca Aquí lo tienen Y bueno A mi me faltan copias Pero no sé si darle 5 tiros o no Quizás no me salga nada Puede ser Pero ya veremos Lo pensaré Y luego ya veré Si le doy tiros Luego tenemos Pues esta gacha Que como digo Aún no estoy sacando nada No le estoy dando nada A estos tiros Porque no estoy haciendo Su evento ¿Por qué? Porque aún sigo Con el evento Del cornutopia Y todo eso Así que me estoy atrasando Mucho 21 días más Y se va a ir Esta ruleta Así que tengo que Tener mucho cuidado Luego no hay nada más En la parte de skins Estamos con las skins De festival de verano Así que pues Todos estos van a estar 30 días más Y bueno Una buena noticia Es que las skins De primavera O sea De De playas De la primavera En la playa Van a estar Hasta el 21 21 días más O sea Ya tenían que haber sido Esta semana Esta semana más que viene Pero bueno Lo han alargado Porque bueno Quizás quieran O ha habido gente De la comunidad Que ha pedido Que se queden un poco más Para poder conseguir Algunas skins Y bueno Va a estar Hasta el 21 días más O sea 3 semanas más Y luego estos Se van a ir Hasta el próximo año Podemos aprovechar aquí En conseguir alguna Que otra skin Y todo eso De las waifus Que ustedes quieran Claro Porque bueno Aquí están De la mayoría De las que me faltan Alguno que otro Pues son caros Otros son baratos Y todo eso Si Mis recomendaciones Siempre va a ser Que traten de conseguirse Las skins De las waifus Que pues Les gustan más O bueno De las que cuestan Monedas de combate simulado Porque si no tienen Ningún evento que hacer Si ya se han hecho Todos los eventos Y pues no están Como yo atrasados Y no saben que hacerse Pueden hacerse El combate simulado Para ganar Monedas de combate simulado Y canjearse algunas skins Que valen ese tipo De monedas Y ya les dije Revisen la parte de skins De los personajes Porque también hay skins Nuevas que se han metido ahí Y que no estamos viendo Algunas cuestan igual Monedas de combate simulado Así que Pueden tratar de conseguirlas ahí Y bueno Ya saben 21 días más Y estas skins se van Así que Estén atentos a eso Que pues al final No quiero que se venga Repintiendo Bueno pues Eso sería todo No hay nada más En la parte de abajo Vámonos en la parte Alto Se me está olvidando algo En la parte de abajo Ok Aquí en la parte de abajo Aparte de skins En la parte de power ups Tenemos estas Moneditas Que son para la ruleta Como dije Si quieres sacarte Las skins De esta ruleta Vamos a ponerla acá Sí De esta ruleta Pues No vas a poder Conseguirlas Hasta que tengas 100 tiros Ok Con 100 puntos En otras palabras Nos ganamos esta cajita Que pues nos regala Un skin Pero como dije Estas skins que vemos aquí La mayoría Valen 1000 diamantes Ahora Si queremos llegar A los 100 puntos Y ganarnos una cajita Con una de esas skins Comprar estas Aquí los podemos hacer Con diamantes Pero Comprar 50 de estos Vamos a ver 30, 40, 50 Pues me van a costar 2000 diamantes Así que Aquí hay algo extraño 2000 diamantes A ver ¿Cuál prefiero? Gastarme 1000 diamantes En comprar una de esas skins O 2000 diamantes Y que me salga La cajita de regalo Y esa cajita La canjeo Y me sale otra skin Y elijo una skin De las que quiero ¿No? Algo interesante Pero Pero aquí está el truco En estos 50 tiros Que me falta Y que voy a comprar Quizás me salgan No sé Los vouchers No vaya a salir Esto Que está genial Que esto sí cuesta Mucho dinero Y bueno Y bueno Calcuro otros regalos Chafa que vamos aquí Hasta los vales de invitación Sirven mucho Eso depende Si vas por los regalos De aquí Por alrededor Pues Te convendría Si tienes suerte Y te sale Muchos de estos regalos Que cuestan mucho conseguir Pero si vas Pero si vas más que todo Por la cajita Ahí sí que hay que pensarlo Porque como dije Nos va a costar Más conseguir esta cajita En vez de comprarnos La skin Que costaría o menos Así que ahí está El problema ¿No? Habría que pensarlo Ahora sí Ya tenemos el tiro Gratis No Sabía que no me iba a salir Nada Me ha salido un Desert Fox Pero bueno Ya lo intentamos Vamos a la parte De la derecha En la parte De la derecha En el bonus De la semana Tenemos El modo Brawl Arena ¿Ok? Aquí está Este es el bonus De la semana Toda la semana Tenemos esto Y esto es genial Porque en esto Nos podemos ganar Algunos cuantos diamantes De acuerdo A la cajita Que ganemos ¿No? Porque esta cajita Va a ser mucho mejor Mientras más combates Ganemos Pues si no ganas muchos Pues va a ser No va a tener Muy buenas recompensas Pero si ganas más combate Que ojo 12 son el máximo Límite de victorias Que puedes acumular Y te van a salir Hasta 200 diamantes Gratis Y muchas otras cositas más Así que Suerte para todos Y trata de ganar La mayor cantidad De combates ¿No? Y bueno Va a estar toda la semana Y podemos sacar Muchas buenas recompensas Aquí Así que Hay que aprovecharnos De esto Luego pues Ahora sí Has regresado El Clash of Apex Ustedes ya saben Que esto es genial Hay que hacer 40 combates Ganemos o perdamos Y como siempre digo Mejor si las ganas Porque si subes de división Y las recompensas Que te ganas Al final Van a ser mucho mejor Y bueno Aquí están los desafíos Nos van a dar monedas Y al final Una cajita Con una skin Elegible ¿No? Aquí la nueva skin Que se ha metido Es la skin De Vaal Meca que Casi olvidado Yo nunca he visto A nadie que tenga Vaal Muy pocos De 20 jugadores Dos lo tendrán Este meca Si salió muy antes Es muy antiguo Y hasta ahora De la usada No le ha hecho ni un retrofit Así que Como que está Olvidado por ahí ¿No? A ver si se acuerdan de él Y le hacen pues Un retrofit Muy chulo Muy genial Y muy Que diga Que haga Que nos arrepintamos Y digamos Que Ay diablos ¿Por qué no lo conseguí? Así más o menos Y pues Sería genial Ni siquiera nos ha regalado Fragmentos de este meca Tan especial Podría ser No creo No creo Eso es lo malo Los mecas antiguos Ya deberían estar disponibles Como fragmentos Con el tiempo Porque pues así Los consigues Aunque con calva ¿No? Por curiosidad Incluso porque Como dije Los antiguos Ya no son tan Selevantes Como los de ahora Pero bueno Cosas que Eronsaga Debería fijarse Y puedes ponerlos ¿No? Ya veremos si lo hacen En algún momento Pero bueno Esa es la skin de ahora Vale Y lo demás Pues ya saben Terminando esto de la temporada De aquí a dos semanas Pues vamos a ganarnos Estas recompensas De acuerdo a la división En la que estemos Mientras más sea tu división Mejores recompensas Vas a tener Así que pues Ya se ven Vayan ganando Muchos combates Y así las recompensas Serán mejores A ver ¿Qué más? No me digan nada más En el modo arena Ahora En el modo batalla Seguimos con las historias Del Cornutopia Que van a estar Pues a ver Seis días más Cornutopia se ven seis días Así que pues Hay que aprovechar Estos seis días En sacar las pocas recompensas Que nos faltan Y luego el de Sumer En Rinne O en Rai Como quieran decirle Pues va a estar Veinte días más Así que Bueno Tenemos tiempo Para hacernos esta colaboración Digo este evento Luego de aquí A dos semanas Pues ya veremos Qué evento se viene Y todo eso O quizás sea la próxima semana No sé la verdad Hay tiempo Como que hay mucho tiempo Puedes decir que vaya Este evento Y todo eso ¿No? Ya se ven El evento es fácil Así que pues No necesito repetirlo Bueno Eso sería todo En el modo batalla Ahora En Develop No tenemos nada Como dije Solo la nueva skin De Val Y pues no hay Aquí no hay nada nuevo No hay nada nuevo Bueno En Suplish Pues seguimos con el logueo De las sieritas Estas sieras O monedas Lo que sean Pues mañana canjeo el último Y luego le voy a dar Mis últimos diez tiros aquí Y luego de ahí Pues ya veré Si me sale algo bueno Y pensaré Si me puedo gastar Algunos diamantes Dos mil Para tratar de sacar el regalo Porque siento Que me podría salir Una de estas recompensas Pero creo que estoy soñando Si A ver Por lo menos los vales De diez tiros Y todo eso Ya veremos Cómo nos va Ya veremos Así que quizás Mañana suba un video Explicando esto O bueno También debo un video Donde tengo que explicar Las versiones A Joaquín de Snow Y muchas otras cosas Así que creo que Haré la de Snow primero Y luego ya haré El de la sierra O comprando Alguna otra cosa Para esto Bueno Eso sería todo Si no se han logueado Pues logueense Que esto se va a ir También es limitado No se confíen Y vayan reclamando Lo que puedan de acá Después no hay nada más Las misiones son las mismas Y todo eso Ahora pues En el modo arcade Seguimos con Con esta pase Con esta pestañita Del cornetopía Con estos atajos Así que pues Sirven Y también pues Ya saben Compran las misiones Y así vamos a seguir Ganando moneditas De plata Y esas cosas Luego tenemos Los asaltos al jefe Que ya estaban hace tiempo Del de El de Wuxieng Y el de Ketsudan Pues ya Si ya les has ganado Pues no hay problema Ya tienes ya Los vouchers Y esto ya no te interesaría Pero si te falta hacerlos A ti Tal vez te faltan Y no los has hecho No sé por qué Pero bueno Ahí lo puedes tratar De hacer y terminar Porque recuerden Que esto se va a ir Junto con el Mecha El de Wuxieng Se va a ir En una semana Así que cuidado Y el de Ketsudan Pues va a ser un poquito más Hasta el 21 de este mes Creo que dije Sí Hasta el 21 de este mes Así que Cuidado con eso Y no se confíen Bueno Eso sería todo aquí En el pase de batalla Pues Ya saben que el pase de batalla Es nuevo Así que Tenemos las recompensas Normales Pero si compramos El pase avanzado Tenemos la skin De esta hermosa waifu Que acaba de salir Miren De nuestra De nuestra mamazota Está encima de una ballena Y bueno Se está tomando un coco Ahí Está muy bonita la skin La verdad Le queda genial Y bueno Es muy especial Esta skin Porque no siempre Vemos a nuestras waifus Pues No sé En diferentes posiciones Más que de pie Así que está genial Luego pues Si te compras El pase avanzado Vas a tener una copia De Ketsudan Que está aquí garantizada Así que Pues Si estás tratando De conseguir a Ketsudan Pues Te conviene comprarte El pase Para asegurarte Ya una copia Gratis De este meca Pero bueno Como ya dije En un video anterior Ketsudan Es bueno Pero Es Iselevante No es necesario Porque si ya tienes Buenos mecas No lo vas a necesitar Pero si eres Alguien A quien le faltan Mecas geniales Pues si puedes Tratar de conseguirlo Que te va a ser Muy útil Ketsudan Así que Ahí la dejamos Ahora si Pero bueno chicos Pues Ese ha sido el video De hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Para saber las notas Del parche Y todo eso Y ya saben Como siempre digo No se olviden De darle un buen like Compártanlo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Y como siempre digo Dejen ahí abajo Sus comentarios Díganme Que opinan del pase Si ya se están haciendo Los eventos Que eventos les faltan O si ya los han completado Y soy el único Que me falta hacer estas cosas No lo sé Quizás yo ya me he atrasado Mucho Y ustedes están felices Haciéndose los eventos De combate simulado U otra cosa Y todo eso Bueno pues chicos Ahora si conmigo Nos vemos En otro video Chau 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 Gracias por ver el video.